Le traemos la otra sorpresita, niña Mónica. ¿Quién le quiere explicar la primera, muchachas? Yo. ¿Usted? Vaya, pues. Yo le voy a llevar una. Vaya, la cajita. ¿Quién trae la cajita? Vaya, póngala también por ahí para que la lleve para más allá. Acuérdense que las momias las enterraban con todo y pertenencia. Ahí, por eso. Ahí, en Egipto. En Egipto, las momias se llevaban todo. Se llevaban todo, los enterraban con todo, la pertenencia. Vaya, ¿cuántas más ya estuvo? Ocho cajas. Dos, cuatro, seis. Vaya, le traemos ocho cajitas a usted. Este, pues, iba. Vaya, entonces. Esos jugan de todas las plagas, vamos a dar una por cada uno para pagar. Ajá. Ahí es cortesía de todas las plagas. Vaya, y aparte de eso, este, aquí la niña, la niña Pei, digo, Don Pei. Yo le voy a dar a Don. Don Pei le va a hacer la entrega de una unita canasta. Navideña. Navideña. Mire, viene repleta de coliflor, brócoli, brócoli, whisky, chile, chile, papas y una avena. Para que sea, para que sea. Vaya. Y más abajo no pregunte porque, pues, si va. Viene chile verde también. Ajá, viene tomate y no sé qué cosas más vienen ahí. Vaya, esto es para que tenga una dieta. Espere, usted no me, estoy, es. Me está diciendo no te he escrito la chile, no le digo. Pero, mire, yo, 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 yo diciéndole para qué viene todo esto y usted no me la deja escuchar. Estoy diciendo lo que viene ahí, que a mí me he olvidado mi dieta. Ah, vaya. Traductora, entonces. Ah, ok. Pero no, ahorita, ahorita no. Ahorita no trabaja. Vaya, entonces, mire. A cabal, vay. Esto es para que tenga una dieta balanceada, una dieta saludable durante toda esta semana. Mire, pues, ni atención pone. Este a vos que no te pone atención ya vas a ver a mí tampoco. Vaya, dele, pues. Ni a mí tampoco. Ni a mí tampoco. Vaya, mire, esto es para que tenga una dieta balanceada, algo saludable, mamá. Algo para que no te nos vayas al más allá, que te quede en el más acá, mamá. Ahí te dejo con Frankie para que te sientas de cara. Vale. Vale, gracias, 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 Mica, gracias, Mica. Entonces, como continúa diciéndolo, acá viene de todo un poco. No, pero... ¡No, no, no! Aquí no viene ese, aquí no viene. Vale, el bajá que viene aquí. ¿Se ha gozado? No, ese no. No, la chiqui dice, pero yo no estoy esperada para que lo traiga. Para mi operación, que lo lleven. No, porque no me lo quitan. ¿Hola? ¿Y la Stephanie a qué hora va a venir? Dijo que a las tres y media va a estar aquí. Ay, Jenny, calla. ¿La de este chilón lo va? ¿La de qué? ¡Anda, le cuadroco! ¡Anda, te cuadroco! Vaya, este... Gracias, Dom Pei. Ahí la mesita porque está ocupadita, va. Sí, sí. Pero, pero ahí con las pertenencias, por favor, por si se nos va luego. Ahí se lleva todas las frutitas para que no le quede. Ah, sí, se va para el cuarto de ella más tarde, Guarute. O va para la cocina. Pues sí, es que cuando dice más allá, además, adentro. Sí, adentro. ¿Uy, oye, cree que...? ¿Uy, oye, cree que...? ¿Uy, cree que estoy diciendo acá el otro mundo? No, hombre, vos... ¿Y si el mundo ya desapareció? Ay, sí, va. Sí. No, si ese mundo ya no existe. La Mónica quiere que yo le entregue eso, dice. Porque le voy a dar una noticia, pero no lo oí. No, 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 es que no es para que se la estona y no se toque a peso. Esperen, esperen, le voy a tomar una foto para que vean. En Facebook también. Me está apretando. Dele para usted. ¿Qué? Solo así me la doy. No dice que le va a decir algo en oído, pues. Sí, pero la voy a poner en el celular. No, aquí, aquí, aquí. No, no le molesta. No, no le molesta. Se quebró la rabadilla. Ahí está chambroso. Tiene que ser muy chambroso. No, no vamos a voltearla. No, no vamos a voltearla. Ponganle, ponganle, ponganle Papi está recargando todo su cuerpecito en mi Ah, cabale Caen, no le doy aquí Ah, cabalito mío Ah Eso le mandó a decir usted A ver Mira cómo se alegró Gran sonrisa Hasta de soma Hasta de soma Vaya niña Mónica, mire Aquí le traemos de todo, mire Pero para que le sirva de recuerdo Le traemos una fruta que es muy especial para usted Tome Este es para que se recuerde del mundo que antes existió Y que ahora ya no más Pero para que se recuerde del que ahora existe Le traemos otro Solo a canotitos, mire Vaya Allí tiene los dos mundos en la mano Mundo peludo y mundo chino ¿Usted le gusta más la fresa que el mamón peludo? ¿Arochino te gusta? Fíjate que Arochino le gusta Muchachas, ¿cómo llama este? Aparte de mamón peludo, ¿cómo llama? Licha Licha, Licha Tiene uvas Manzana 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 Verdes y rojas ¿No tiene un guacalito por ahí? Para sacar de la frutita Para que no se vaya a mayugar Pero antes de qué Pero te voy a entregar el regalo yo Ah, usted tiene un regalo por ahí Ah, vaya, vaya, vaya ¿Tiene espinas? Sí, pues Vaya, aquí le traemos esta florcita, mire Yo la encargué de muerto Pero no la quisieron traer de muerto Estas cosas están Criminales Sí Póngale un florecito por ahí Para sembrar, está enchilada Ah, sí, se crecen, va ¿Por qué no la vas a pedir un solo? ¿Como usted la florería? A ver, el florero tal vez Ay, ay, déjame, estoy bien grave Ay, no le va a caber usted, traiga dos de esos, porfa Dos, ¿por qué? Espera, espera, no, no, las uvas Las uvas hay, ¿y las de abajo o las de abajo? Porque las fresas son más abajo Ay, qué rico Niña, usted, fíjese que sinceramente La envidio, fíjese usted Yo también Mire, todo lo que va a comer, bien rico usted ¿Los mamones también aquí? No, los mamones no van a ir para otro lado Jajajaja Jajaja 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 No, es que todo lo para hacerlo ríe un rato ¿Se le antoja algo de aquí ahorita, niña Mónica? ¿Uvita? Está oliendo, mejor no se ríe, pues ya no habla, porque así le hace, va Miren cuántas manzanas Pues es la chulada, ¿no? Miren cuántas manzanas Ricos Así es que ahorita con esta dieta, muchachos, ya está basucando una de esas ¿Quién usted? ¿Quién usted? ¿Quién usted? ¿Cómo se llama esto usted? ¿Durano? 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 ¿Melocotón, melocotón, melocotón? No, melocotón No, melocotón Melocotón Melocotón, melocotón 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 Vaya, y aquí viene otro guacal para esto, muchachos Y que lo tapen ahí ya con algo para que no lo esté mosqueando ¿Un otro guacal? Sí, sí, no se preocupe, que le cae encima mejor Pues sí Este, niña Mónica, le duele por lo que veo, va Y eso podría haberse estado horriando tanto Quizás, ¿verdad? Eso lo he dicho Vaya, entonces Disculpamos, Maca, disculpamos, pero la verdad es que queremos traerte un poquito a la niña Así es Sí Quisimos traerte algo más, pero no se pudo, fíjese Pero no se preocupe, aquí la niña, la niña Wendy le quiere un regalito también Este es un regalo de todos los suscriptores De todos los suscriptores Dijeron Dijeron, llévenle este regalo, por favor, a la niña Mónica cuando vayan a visitarla El papel lo arruinamos en lo que nos estábamos envolviendo, va Pero ¿Qué lo abre? ¿Por lo que lo abre ella? No, ella, ella Solo, más o menos, quítale los tiros, nada más, sí, en medio No, así como que ¿Está enferma de la panza, no de las manos usted? Igual que la Ya vaya, que me ha dicho No, es que quería ver el teléfono y me dice la verdad que no, está enfermo Pero fue enfermo en el corazón, no de las manos Celularia No, una cámara, una cámara, una cámara ¿Una campana? Una alarma ¿Un radio? Ah, un radio Una computadora, eh Es un router Un router Para que te llegue el wifi de allá No, güey, ya Es el reloj, eh Un philip es ¿Un philip? ¿Qué es eso? Ahí, ahí dice No ¿Y ella tiene tiros? No Pues la venía bien protegida, es alarma, usted Es que es para que la despierten Sí, yo creo No me deje la cámara Aquí, como la 1 más 4 Aquí, a la mañana me toca más Ah, la cámara Aquí Aquí está tu pastilla A las 3 de la mañana Aquí también Y alarma, yo Sí Y alarma Alarma, yo Oye, ya puede dejar la alarma Las cosas tiene Jonathan allá Sí, ese creo que Ah, es un animal muy grande Como que es 4 La que dice Ahí está uno Esperamos que le guste De parte de todos los suscriptores Que la vieron enfermita Y le vamos a dar un regalito A la niña, Mónica Pero aquí pagamos toda la vida Ahí la puedes abrir, ya Y tú, tío Cabales Es la muchachita que pensaron Que nunca ibas a caer De algún lado Las pobres bichas de allí Quieren su parte tuya Y abrir la mano Sus deseos hechos de realidad, vieja La voy a hacer, mamá Y la comemos Ya lo tenemos Mire, de todas las frutas, verduras Y todo lo que nos matamos Hasta flores nos matamos Y esto le alegró, mami Qué barbaridad Porque es el que le dije Que le iba a comprar Sí, claro Bueno No conozco, revés y derecho No, hombre Desde muy atrás Bueno, muchas Algunas palabras de aliento Para la enfermita De alguien de la plaga Te queremos, Mónica Te queremos, Mónica Te queremos, Mónica Pues sí, Mónica Recuperate No, ahí no, Guaquel ¿A dónde? Ahí No, pero espere Ya voy yo Ya tiene dueño ¿Quién? Ella Dueño 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 Ah, ok, ok Gracias a Sania Fuentes Es que ella me mandó 30 dólares con Wendy Y de ahí Qué chido Gracias ¿Cómo se llama usted? Sania Sania Se llama Sania Muchas gracias Sania Gracias ¿Y usted también? Gracias ¿Le quiero agradecer? Porque con usted habló ¿Va usted? Sí, conmigo habló Bueno, todos los suscriptores Que estuvieron pendientes Ahí de Mónica Que ella estuvo enferma Se estaban comunicando conmigo Y igual a Sania Fuentes Gracias también Porque me envió algo ayer Ah, mire usted Y por si alguien La suscriptora que me vino a ver ayer ¿Vino? Ah, sí, sí Ah, la que andaba ahí Ah, ok, ok Lorena llama Ah, ok ¿Lorena llama? Ah, vaya Entonces un saludo ayer Lorena ¿Cómo se llama la suscriptora? Ah, no, ella fue Adela Adela Ajá, con la niña like Que le entregó en el otro video Este, niña Mónica Eh, su número de WhatsApp Por si alguien quiere preguntarle Cómo está usted Tal vez está recuperando Para que le mande audio Ahí si puede Bueno Digamos Del lunes para allá Ya se va a sentir mejorcito ¿Verdad usted? Estos videos creo que Están subiendo Entre domingo, lunes Martes Miercles, jueves, viernes Pero bueno Cuando se suban este video Yo creo que ya es tiempo Que le pregunten Cómo se siente Si usted quiere comentarle Por ahí Y mandarles audio Aunque aquí no tiene señal Ayer cuando yo le estaba Diciendo algo en el grupo A usted va Lo fui para allá afuera Y cuando me regrese Me entró una gran calentura De olor de cuerpo No, pero ya por entonces Ya va a poder caminar Usted ya puede ir A subir allá al techo Pero ya la calentura queda en la cama Y no en la cama Pasan las calenturas Para usted Sí, bien rico Mira dónde está Pues sí ¿Cuál es su whatsapp? Por si alguien quiere escribirle Para preguntarle cómo está Porque creo que ya no vamos A venir a verla Hasta que usted llegue Por allá abajo No, en video digo yo No, o sea Aquí en persona Vamos a venir a verla Pero en video ya no Pues porque Pues sí, por eso le digo Pero sin cámara Yo digo con cámara, hija O tal vez, depende pues Si nos toca Tamaleada Vamos a venir otra vez Pues sí, usted Su número de whatsapp No podemos respiar Espera, que yo sé que Necesitamos traductor Vaya, traductor, Miki 70, 15, 16, 50 70, 15, 16, 50 70, 15, 16, 50 Traductor 70, 15, 16, 50 No me lo puedo 70, 15, 16, 50 70, 15, 16, 50 70 Bueno, entonces Bueno, entonces 70, 15, 16, 50 Al menos de los whatsapps De la niña Mónica Por si alguien quiere preguntarle Cómo se encuentra ya De salud Después de que se suban Estos videos Ya es porque Hoy es sábado ¿Qué mucha? 29 30 Para que ya la persona Cuando vean este video Ya sepa más o menos Cuando se tomó Y cuántos días han pasado Si es que ha pasado Más de uno o dos días Después de que se suba Este último video Así que Niña Mónica Algunas palabras ahí Para los suscriptores Que han estado pendientes De ustedes Desde el momento Que hicimos el en vivo Allá diciendo Rajada lleva Ah, que muchísimas gracias Por estar pendiente de mí Y a todos ustedes Que vinieron a verme Y el día Que fueron allá Al hospital también Gracias a ustedes A ustedes A Wendy Y a todos los suscriptores Y Pollo También ahí Ah, el Pollo También que estuvo allá A todos Vaya Entonces Este Nomás Entonces De parte De mí Y a Mónica Le deseo Una pronta recuperación Tiene que cuidarse Bastante Siga la dieta Siga las indicaciones Que le dieron No coma grasa Por ahorita No haga fuerza Por ahorita Para que se recupere Pronto Y usted ya sabe Que todo lo de Que más allá Y todo eso Es pura mentira A usted Nosotros la queremos A usted La queremos A usted Ver en la caja Pero la queremos Entonces Pues sí Lo importante Que la queremos De alguna manera La queremos De alguna manera De alguna manera La queremos De la pastilla Ah, de pastilla De pastilla Ah, ok No, de verdad Recuperese pronto Oiga Siga las indicaciones Háganle caso A su abuelita O a la niñajera Que es la que está Más encargada De cuidarla Creo yo Háganle caso Y no se la lleve De bravita Cuando ella le diga Quédate en la cama No le diga a usted No le diga a usted Que no Así es de que Aquí Con toda la plaga Nos despedimos Ahí está la madre Maruca Y ahí Todos los demás De la plaga Ah, que No, que no me iba a decir De que Ayer que vi el teléfono Me estaban preguntando Que por qué No fue mi mamá Y mi abuela Está enferma Y ese día Que a mí me llevaron Le vino a visita Y le dije Vaya que mejor se quedara El primer día El primer día Fue porque no sabía Ella que iba a pasar Porque nosotros La llevamos a la clínica A pasar consulta De ahí Nos mandaron al hospital Y luego al otro hospital Y así sucesivamente Entonces el primer día Ni siquiera sabíamos Lo que le esperaba Eso fue así De prácticamente De un momento a otro Que dijeron No, operen Lo más pronto Posible Entonces la maruca No fue porque Cuando pasábamos Y de Wendy Ella también iba a ir Y entonces Como no cabían Dijo Ah, entonces Que vaya ella Porque supuestamente Sobre la clínica Iba Y el segundo día Es porque Cuando Cuando la más plaga llegó Y los que andaban por ahí Que llegaron a verla Ella iba a ir Pero vino a visita Acá a su casa Y como Geras También estaba allá Con usted en el hospital No había nadie Que atendiera la visita Entonces tuvo que quedarse Ella porque su abuela Está enferma Y necesita que la estén cuidados Y también que ella pide datos Y toda la cosa Y ella no me puede Y ella no puede Ajá Pues sí Porque yo Cuando la vine a ver a ella Dije O sea Me tímido y rápido En el teléfono Lo metí rápido Y yo si nadie va con ella Yo me voy con ella Cabal En los hospitales Necesitan datos de todo Y pues la maruca ¿Cómo va a poder? Maruca no puede ganar tiempo Cabal Entonces esa es la razón Por la que Maruca No estuvo con ella En el día de la operación Y el día después de la operación Pero me imagino Que desde que ha llegado aquí Se la ha estado cuidando Y he estado pendiente Y usted también Vaya Entonces algo que quiera agregar Niña a usted Vuela usted Hasta sangre ha perdido Chelele Miro la mano Mire ve En la anestesia En la anestesia En la anestesia ¿Qué? ¿Y se va a poner más chele? Falta pues Sí Se pone pálido Uno ¿Por qué? Se pone pálido Uno ¿Y de qué? ¿Pero es la buena? Mira Mira Que sí Ha perdido sangre ¿Ah? ¿Qué pasó? Ah, no Vicky hizo algo ¿Cómo que el volcán de Santana Cuando va a la anestesia ¿Qué es la chiqui? Sí 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 Yo sé No he entendido nada Muchos No, no Es que estábamos hablando de la sangre A ver No, sigamos hablando de la madre Pues sí Usted Mire Si es que la tiene Verde La tiene Morada Pálida Bien rara Le veo la mano ¿Qué será usted? ¿Será que le sacaron mucha sangre ya? Ah que sí Quizás va usted Ah, pero de aquel día Le dije que la miraba pálida Va Ha puesto bastante hierro Oiga Porque le va a ayudar Bueno Muchos Entonces alguien Que quiera dar una palabra Ahí a la de fuerza Y ánimo A la niña Mónica Fuerza, Mónica Voy a ¿Y usted? Ánimo, Mónica Yo te quiero decir Que mira hija Guarda la dieta Pórtate bien Hacele caso a la jera Y allá te voy a esperar Porque sabes que es mi villana favorita Y que no hay otra como vos Hay muchas personas que yo me daba cuenta Que cuando esta bicha no está Hace falta Va que sea de falta No, mira Sinceramente Por eso quiero que te respire luego Para que llegue Es que hace falta Fíjate Sinceramente No hay nadie más Que en joder Y en el grupo Ah, son la Jessica Pero sí Que se enoja a veces Y esta bicha no se enoja casi nunca Nomás que le digan a Stephanie Es que nomás ahí es que se enoja Pero ahí por la de la mano Es que no se enoja casi la bicha Pero ahí está viendo la alegría Sí, cabal Así que Seguí la indicación En bicha Una semana Nomás Y 14 Sí, la voy a seguir Porque No, 13 El 13 El 13 El 13 también Cabal 13, 14 Cabal 13, 14 Tres días Mira la danza risota Ay, que Miki ¿Cómo me hace? ¿Ah? Ajá, cabal Ajá 13, 14 No, en serio Es una casilla Es todo lo posible Ya sabes Cabal Te den una en una Que me la acaba de hallar De tu palo Juella Qué gran Anonun Guau Que anona tiene la Mónica Ay, yo se la voy a poner La bayunca Ay, yo ¿Por qué no voy a tener Una foto con tu Anonun? Y rajada la tiene Ajá Y es de la rosadita Mire, este Mire, disculpe Mónica Pero la voy a tener que abrir Oiga Ayúdeme usted Para Hay mucha No, no Pero ya está bueno Ya se puede comer Es que fíjate Que estos Muchos suscriptores Que lo desean Usted Abrir una anona De esta Así de rica Una gran suerte Que ajo que coma La niña Y esto ¿Qué hay le falta? Ay, ay, ay Me da uno Este Pero está pura azúcar Espérenme, agárramela bien Es azúcar natural ¿Es de acero? Sí, cabal Es que le falta La chiquita barata La chiquita barata La chiquita barata La chiquita barata Ya se puede comer Está rica ¿Y qué es el barco de comprar La chiquita? ¿A ella no le hace daño Esto? No creo No sé ¿Ya le hace daño La chiquita barata? No 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 Vaya hija Le falta poquito Mejor a ella Que está enfermita A una Que esté ya madurita Ahí es lo que le hace daño La chiquita barata La plaga Ahí tiene una nombra Para mí no me viene La maluca La madre Caliente Espera Usted quiere ver Ahí está caliente ¿Verdad? Pero tanto, tanto No Ah, sí El aliento Es que la fiebre La tiene Mira al medio Acaba de comer Ajo Bueno, monica Entonces, sí Recupérese pronto Por favor Que nos hace falta Por allá Y cuénteme ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Ni a monica Se nos está lleno Se nos está lleno Se nos está lleno A punto Bueno, monica Saludito a yo Para Stephanie Saludito a Stephanie Cristina Y Brenda Y la vieja ¿Qué? Vieja rancia Y usted Saludito a la brendita Un saludo, Brenda Uuuuuh 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 Claro, ahí sí Aquí nos despedimos Con la En el hospital Que el doctor Ya pasó Sí, sí, sí Ahorita ya la dieta Lo que no más No, a ver No, sí Aquí nos vamos a quedar Un ratito más Con la Mónica Haciendole compañía Pero hasta aquí Llegamos con los videos Así que Esperamos que les hayan gustado Estos videos No se claven Que es puro parte del show Es puro jodedero Nomás Para que ustedes se rían A la vieja No queremos que muera No, no, no Así dice Pululo Jodarle Sí, sí Ya